La noche estuve en el paraíso, soñé que Dulcinea con esa mirada suya comparable a la de Beatriz, me regalaba una rosa. Toma, me decía, tú eres Don Quijote porque yo te elijo a ti. Y me regalaba una rosa. Qué hermoso sueño, ¿verdad? Sí, pero fue un sueño, solo un sueño. Dirán, soñaste, soñador, un sueño. O quejana o quejada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, si bien se deja entender por conjeturas verosímiles y estimaciones ciertas, que se llamaba quejana. Toma, Toma, Zá, Ra, Quina, Tí, Tá, quejana. Logran imprimir el primer capítulo entero de la novela en la punta de la nariz del Quijote tallado, en la punta del alfiler. Lo que se hace por el Quijote, se celebra, se conmemora, se hace lo que haga falta, pero leerlo, joder. Porque en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote aparece el autor. El autor se mete dentro de la obra. Lo mismo que Velázquez está dentro de las meninas. Velázquez está pintado pintándolas, ¿se acuerdan? Está ahí, está tranquilo pintándolas. Tranquilo porque no sabía todavía lo que iba a hacer Picasso con el cuadro, cuatro siglos después. Y el otro le decía, mi hijo, mi hijo está un miembro de patado. Y el otro le decía, pues una conversación. Una conversación de Estado entre, nos entienden. Tienen que llamar a una intérprete. Ana Botella podía hacer la labor. Miren, vamos a ver. Caminos de aquella España del XVI, cantando y contando las disparatadas aventuras de un caballero loco llamado Arifa. Era el Quijote, pero ellos le llamaban Arifa. Quijote árabe. La idea central de las tres grandes religiones de la península, de todas las religiones verdaderas, compasión, misericordia, lo demás, dogmas y normas. Y criminal asunto, el de la Santa Inquisición. Bueno, esto es para mí un descubrimiento y gracias a que me separé. Fíjense, lo digo en serio. No, no, sí, sí, sí. Los misterios del Quijote. Primer misterio, que don Quijote va a Barcelona y lo derrotan allí para que se queden tranquilos los independentistas. ¡Ve! Y yo estoy mejor. Pero hay momentos que he pasado fatal la cosa con... Y él iba, ¿eh? Pero... Cuando se levantaba de aquella manera mi padre, que se iba de un lado para el otro, yo decía, ¿y qué le dijo don Quijote al ventero? Me decía mi padre, don Quijote, ¿no? Al ventero le dijo algo. Sí, cuéntamelo. Yo no sé lo que... Ya se perdía. Cuéntame yo, papi. Cuéntame. ¡No, no, no! ¡Don Quijote le dijo al ventero! Y ya mi padre un día me dijo, don Quijote, le dijo al ventero... ¡Traca, traca, 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 trá! ¡Ea! ¡Toma! Y mi madre. Y los dioses que en estos extraños parajes habitáis, oíd las quejas de este amante desdichado, Patatín y Patatán. ¿Quién es Patatín? El hijo de Patatán, el de las patatas, el que cuidaba las patatillas en B, las patatas en B. El hijo de la palabra, ese soy yo. Morir muerto, vivir loco, eso fue, muerto, murió, ¡loco! Muerto, vivir loco, eso fue, muerto, murió, ¡loco!